¿Bastante cuántos? Millones Lo que tú dices lo puede sustentar al tetrón de jugados como verdad Repíteme tu nombre Ok, ¿tú eres culpable de todos los males que estamos ahora hechos? ¿De todos los males que estamos ahora hechos? No Todo ¿De qué eres culpable de tú? De que sufra Llore Y no sea feliz ¿Cómo lo estás haciendo? Suelen Altyazes Draz Sun Lament Suelen Lament Pod ¿Van? La ¿Van? Saya d